Chocanos. Vamos a cerrarse a la izquierda. Por el culero. Por el culero. Gracias. 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 Hello. Hello. Gracias por ver el video. 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 Get ready to turn right. Turn right. ¿Qué te pasa? Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. 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 You have to turn right. I'm gonna die. Some of my spear. And you have arrived at your destination. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. You turn when possible. Gracias. You turn when possible. Gracias. You turn when possible. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mira señora, nada más Cris, copia, voy o Cris Todavía no, 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 no Estoy buscando una 플� 강isle no existen Strategic Ya, ya la tengo, no lo estoy oyendo A ver si ahora sí me dejo cleaned its un shown ¿Todo que hubiera un nuevo backpack que hubiera o haz lo mismo...? Yo tengo otra ya, ellos todavía no terminan ahora No apetirijas Ah, bueno, ¿qué te puedo decir? No me encuentras una piedrita como yo No, las poledas son invisibles No, 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 no Podría descortar camino ¿Chocato o qué? Último, última persona, pared invisible ¿Hay que revertir el juego en la última versión? ¿Está bien? ¿Está bien? Si veo que algo te detiene de la nada, ya me enfreno. Si, barro eso, si te mando la oferta, güey. El pedo es que están nobregando, bro. Yo creo en el musiquillo. Eso, chingón. Ya traigo unos cortes allá, bro. Te digo, José, tú siempre levantándote muy bien. La neta, ya estoy en unos procedidos de los que todavía se hacían los macabajos. Aquí no es la misma, bro. No sube, no sube, no sube. Mira, todas estas rutas apenas están pintando. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Find a nueva ruta. Cuando posible, haz un turno. Recruiting. Esto es ahí por donde viene. No. 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 No, no, no. Si llegas a tiempo, con la carga, ¿le? Sí, sí, cada 13 horas. Ya estamos a una hora de... Buen punto, se esperaba para el viernes a las 2 de la mañana. Y vamos a llegar el jueves como a las 2, ¿no? ¿La una? ¿La una? ¿Verdad? ¿Ya vieron la garbija chingona en esta pared ahí? ¿Por alguna extraña razón cuando dijiste esto y volví a ver a la pared aquí? ¿Ya vieron la garbija chingona en esta pared aquí? ¿Ya vieron la garbija chingona en esta pared aquí? ¿Ya vieron la garbija chingona en esta pared aquí? ¿Cuántas toneladas traes? 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 ¿Está bien? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Llego en dos horas. Fuck. Fuck. ¿Qué es? Fuck, fuck, fuck. A ese compa para cuando lleguen ya se los chingaron los buitres. ¿Cuántas toneladas traes? Citiado! ¿Qué hiciste? ¿Mucho tráfico ahí? Puede que chegué aquí en la pared, en el misilio otra vez, pero creo que fue algo más. Un objeto está ahí, pero si no se viva, se va a salir de algo. Pero ya, pero ya, ¿o qué? Sí, ya. Nomás tenía que ponerle la diferencial porque no me daba vueltas en la ganta. ¡Pásalo! ¡Chao! Miren la lista porque hay como todo un profesional ¿Ya lo tienes? Es que ahorita aquí, es que fui subiendo, empecé con una de 3, se nicho con el coche, entonces pasé a 2 Es que sí, porque si te vas al taller, no se cumple, no se amplio el taller ¿Si me voy a donde? Si usas las cajas, si te vas al taller, se te bugea todo, tienes que tomar la cámara, ¿no? Sí, aquí está, aquí está O sea, sí la tengo, pero no sé cómo recalcar la velocidad de compuesto O sea, cuando recalco con lobo, se mueve a mi favor, ahí creo que la velocidad de él Ya ves que le puedes recordar ahí la velocidad de este ratón, también aparte Y demás, si puedo, puedo, me lo puedo ¿Ya es con la ruedita del ratón, voy a irla hacia atrás? Sí, ya le di media hora para atrás y nada, no me voy a bajar para él, 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 no me voy a bajar para él Entonces ya lo chingaste, güey Sí, la pregunta es cómo lo recalcamos en el vídeo, pues Debo desconfigurar todo y volvelo a configurar, güey Lo apago, lo vuelve a prender en la audiencia de los 242 Chas 6 Te quiero que te aparezca en la pantalla de los códigos, queda en un código que recalcase esto, ¿no? La izquierda, y luego volvemos a la izquierda. Volvemos a la izquierda. ¿Qué mierda es? ¿Por qué dicen que es la izquierda? Me tomo que dar con esa palabra. ¿Qué? Oye, cabrón, ¿se cruzan esto? ¿Por qué está verde para allá, loco? Pues sí, pero está bien también. Ah, sí, lo mismo que digo yo, o sea... ¿Qué le cuesta conectarlo al chat? ¿Qué le cuesta conectarlo al chat? Bueno, bien, lento, güey, yo creo que estas minirijas levanten atrás. Ah, yo apenas vengo descargando, güey. Ahora te las voy a caer allá donde van a descargar esa que llevan. ¿Pero por qué? Sí, están hablando de los vuelos, ustedes. ¿La que sigue la van a agarrar con la misma logo que llevan o van a cambiar? Sí, y choqué con una pared invisible, fue lo que me quita el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que tu carasen pide? Una cajua, ¿no? pero se carga o sea si esta bien stop no tu corazón tú no José tú no no José porque te adelanta ese chingo bueno José vamos a hacerlo así Y el primero que llegue es como que sacas Vamos a ver si es el primero que es coja Porque después llego como primero y no sabe cosa mentura ¿De qué tipo? Que mal Tú, ah no, pero ah no, que de la gana No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya llegué Tiene que ser como el Chris, el Chris es un alma libre El Chris cuando apunta al aire es Esa Chris se la pasa chocando a los carros ¿Por qué quiere? Esta cruceo es en la cruz ¿Por qué quiere? Oye, ayer estaba pasando un servidor público ahí Pues a usted una pinche loca No, ayer se llamaba Clariza Y... Y... O sea... Literal ¡Fuego, rimel, свобод! Sí, sí Una morra No, Clariza No, es una enorme Arquilado remangando todos a la verga A proposito Lo hacía en la culera Remangando todos de... De, de no y todo lo corrido porque veo mucho corrido I know, me viene correteando, why not Go straight I know, I wanna go down to the scene I was in the car and now I'm out of the car I need the car and now I have to get back Get ready, we're in the car Again, let's get in the car We're getting back I need my car ¿Quién te va a dar? ¿Apartes invítelos, chis? ¡Eso es tu envidia para que veas! ¿Está bien, hermanos? ¿Está bien salvado? ¡Inchi, Daniel! ¡Loto, me fregaste los caras de ellos! La charla va a ir presidiendo, ni tenía caras de enreda Ese compa canceló la carga y ya llegó La charla va a estar desplegado Pero espéganos a que lleguemos, güey El aeroporto es el carro 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 Ya está bonificado En fin, el aeroporto es el carro El aeroporto es el carro El aeroporto es el carro Se llama Carrillo de Icona C El aparato caminano es la que ahora es La noticia Se llama Felipe Se llama Felipe No. Perdón, si te rompí el corazón. No era mi intención. Perdón, si te rompí el corazón. Perdón, si es la idea, ¿es el nombre de jugador? ¿Sabes cómo puedo cambiar el lenguaje a bajar si es el nombre de... Ghost Trent. ¿Vas a escucharme? No sé, pero aquí es tú. Yo te voy a seguir diciendo barraza. No sé, pero aquí es el otro perfeindor. No sé, pero aquí es lo que pasa. ¿Vas a escucharme? No sé, pero aquí es lo que pasa. No sé, pero aquí es lo que pasa. No sé, pero aquí es lo que pasa. Y aún así va muy inlento, güey. Hijo de Trey, cuatro. Pues parece que José no tanto, porque ya se buggeó y salió volando. ¿Cuántas veces tú? ¿Cuántas veces te levantes? ¿Cuántas veces te levantes? ¡Levantate, José! ¡Vámonos! ¿Cuántas veces te levantes? ¿Cuántas veces te levantes? ¿Cuántas veces te levantes? ¿Cuántas veces te levantas? ¿Cómo va subiendo el daño? Porque empecé en 50 Quedé aquí atravesada en el anuncio Del diésel Y poco a poco va subiendo Mira, ahora ya tengo 87 Ah, sigues ahí, ahí estás todavía Sí, el daño sigue subiendo 90 ¿Y por qué no? No ha agarrado la carga Es que es 96 10,1,2,3 ¿Qué es eso? 2,1,3,3 la 1,2 m es la 2,2 m mira mira, lo va a tener lento, verdad? se me guiando de tomar no, yo vengo chocando, no voy siempre 1.21 m vamos para el siguiente, vamos para el siguiente ¿No? Ahí, contra el área, ahí, 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 ahí el mismo. ¿Cómo está ahí, mueve? ¿No chopó el área? ¿No chopó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Suscríbete al canal? Sí, pero... ...es un poco de un pequeño, no hay nada de grado, no hay nada de grado, no hay nada de grado, no hay nada de grado. ¿Rosé, de dónde agarramos la carga? Ya la agarré, en el cielo. Lleva, como veis, 20 metálicos y dejemos ya agarré la carga. ¿Cuál es? Simón, pero es una entrega con urgencia, entonces mejor espero que llegue. Pero el José ya la agarró. Pero él tiene dinero, él puede llegar tarde y no le dice nada. No, no, no... No, no... ...es fácil de darle aumi a ... No, no. ¡Nuncazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya llegaron todos, entonces voy por la carga ¿Qué es eso? ¿Tanto te vas a comer el aire? ¿Qué es eso? ¿Tienes que visitar a la tía Marta? Ya hace rato que no la veo, desde el bautismo del primo Carlos You've got the contract, now go ¿Qué pide con ese compa? Cuatro bulldozers, loco Get ready to turn left You're going to hit something Get ready to turn right Turn right We're here, now drop the load and go And me crawl, now go Pide, now that it's hard I'm not matching I'm apart from anything I grew up right Apetita I'm not seal Apetita A S'il Apetita Apetita ении Ah, champ, eso ya va a check. ¿Qué estamos esperando? Turn left. ¿Dónde está la guerra? Tiempo, voy a alcanzar dos minutos. Slow down. Now, get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. Rebooting. Ay, Diosito santo, ahora sí es que se pasó del ancho, no sé. Ay, Diosito santo, ahora sí es que se pasó del ancho, no sé, 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 no sé. Niño, ni cómo se tiene, no sé, 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 no sé. Gracias. 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 A ver que la cosa pasa... Marraza, ¿cómo vienes? Estoy esperando que empiecen. ¿De qué hablas? Estamos adelante de ti. Estamos esperando. Ok, let's find a new route. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se mueve? 10-0 a las 8 horas 32 18,000 10-0,000 Ahora estoy ja, se va con ellos ¿La ayuda? Cuando estasynado epidemias F breeds a la santa Entonces deiertas han hecho Es la raza, que vengan los colegas Anden? Raza dice que sintió que arranca la carretera o hasta allá adelante Como? Ya nos arreglaste Si, compa, ya casi llega, nosotros vamos saliendo Yo nomas te vi como pasaste por el lado derecho Como a 120 Y estaba rezando Justo en el cora, dice Estaba rezándole que no se fueran a hacer pichisisqueados Acá que se muevan a la izquierda y derecha Oh, que ofensa Mentira loco, ya llegaron Ya llegaron Te voy frenando, vi que te detuviste, también bien loco ahí Está bien loco, te he brillado padre Ya también me estoy brillando Nomás que aquí hay una desviación Es que se dice que ni madre se hace el libro No carajo, y el Chris que le pasó al accidente lo revasiva bien a gusto Se va chacando conmigo el rey Pero el otro día hay una chapa y la Por todo, se me cerró allá atrás, bien machin Si me viene bien casual y cuando me lo siento, o sea El Chris, no te creo No me va a hacer esa cosa, ¿eh? Perdón Perdón ¿Hace qué paso te detuviste? Bien, ¿yo? Yo me detuve a tomar una foto Tenía que llegar la conclusión Bueno, pues la leche se lo tomó en serio, de que es una entrega urgente Ya no, ya le bajé, ya le bajé Ya no, ya le bajé, ya le bajé Voy a 50 Sí, pero ¿por qué llevas tráfico? Si no, no creo que le bajes Duda, no tranquilo, tu busera Ahorita que me pases Jamás Dudate adelante Así solo no pared invisible Pasa 20 Ahorita que le bajé Pisa la barra Pisa la barra, pisa la que estaba alcanzada a ver No puedo, dale No puedo, dale No hay 07 Es que el lead lleva el mando, mira Si el dice aquí no salimos, allí no salimos Bien, 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 bien Slow down El lead es el bueno Vamos a ver si hasta el nombre lo dice El lead es el bueno Vamos a ver si hasta el nombre lo dice Sí, 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 sí Tiene al tiempo Estoy rápido El creed se ha pegado Desde el camino de creed El creed se quiere cenar, ¿por qué? Do you even listen to me? You're going to hit something. Yeah, we're going to hit the hill. We're in the 378. There's a little bit. Un poquito Se le subió un King Wolf Pero para siempre Se apetece que se hace cabrón Creí que lleva siempre Slow down Leito de acuerdo en derecho Si nos traemos atrás y venimos en recio I'm going too fast Dejalo unos 3 carros atravesados Ahí Arre, dejalo Caution Vamos a atravesar los remolques y suéltalos Si, mi tiraeca, mi tiraeca Si, mi tiraeca Si, mi tiraeca Si, mi tiraeca Si, mi mamá Si, si How many times do I have to tell you to slow down? No 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 Milla 343, hay dos camiones atravesados En el supuesto tercer carril Milla 343, hay dos camiones atravesados La curva 335 está bien pesada Milla 343, hay dos camiones atravesados y la 327 también copiado y el 32025 también y esta es muy dificil analizar porque es intersección de esta operación no viene ningún pendejo golpeándole el camión a uno y eso es un vol pide al elite que va a haber malasos, pide al elite leave him and listen to me we are going to hit something caution Pero es el administrador, hermano. ¡Slow down! ¿Tienes que escucharte? Es el administrador de la sala. ¡Sí! ¡Sí! No sé, pero el presidente viene a la sala. ¿Cuántas veces tengo que decirte a ti? ¡Slow down! No, no, en la sala. ¡Oh, s***! ¡Ay, Dios mío! ¡Mañado, tirano! ¡No! ¡No, mi compa! ¡Esa morra no se la merece! ¡Te vamos a regalar un osito del temachi! ¡No, tu tráiler de mierda es como se dice! ¡No, tu tráiler de mierda es como se dice! Cerca zona de tráfico 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 Turn right. Go straight. ¿Quién sabes de cuándo? ¿Está sumiado? ¿Así es el modelo? No vas a vos, hijo. Esto acaba bien, sea loco, güey. ¿Se te fue tu pareja? ¿Se te fue tu pareja? ¿Se te fue tu pareja? No, 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 no. ¿Se te fue tu pareja? ¿Estás golpeando algo? ¿No? ¿Cómo te has dicho? 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 ¿Me dices? ¿Cómo te has dicho? Wow, wow, wow. They're going to hit something. Yeah, I'm going to go over there. Keep right and then turn right. Daniel, how did you come? I'm good, I'm good. Do you want to win this game? Daniel and Chris have a world war. The route was quite long. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Turn right. Vamos a decir cuánto viene fue José Ya ya vamos a llegar Alegre Going to fast Oces es siempre, oces es siempre Alegre a la misma, a la misma El 70 es de la Liga El 90 es de la Liga El 90 es de la Liga El 90 es de la Liga El 80 es de la Liga El 90 es de la Liga Aguanta, porque la zona de descargo está bien rara, es a medio calle. Te mamaron, que medio topista. Tengo que tener un plan de copa, por ejemplo, para que no se vean. Mi plan de copa para que no se vean. Tengo que tener un plan de copa para que no se vean. Caution, estamos excediendo los limitados de velocidad. Te me anhelas por otro día. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mi primo. ¿Has incluso escuchado a mí? ¿Cuánto gente? ¿Quéفero huchas? ¿Deja? Sí. Pida, pedal. Que chingados? Estaban haciendo en la mitad de la calle, pitirigas adventANKAL No, aquí es la descarga. Pero, es más adelante. No entiendo qué estaba haciendo ahí, loco. ¿Te fuiste de paz? ¿O cómo tú el pedo ahí? ¿O qué pedo? No te preocupes. La carga viene sin daño todavía. ¿La tuya? Correcto. Mi camión tendrá... Mi camión tiene 45 de daño. El remolque 34, pero la carga está intacta. Loco, yo agarré, le metí el freno de mano y soltero volante. No me vaya a que atrozar la muñeca. ¡Loco! ¡Ay, a madre! ¡Mi tirín, al de una nariz te salvaste! Simón, alcance a ver. Pero ibas moviéndote a gatas y la neta no sé cómo no te arrancó la nariz. Ahí es donde tienes que entregar, pichirijas. ¿Dónde andes entrega? No me aparece, no me aparece. Es aquí. A mí no me aparece, no me aparece. Aquí va a ser porque... Porque es tubería, pues. Van a poner granaje aquí en esta... A mí no me aparece, no me aparece ni dónde descargar. Ni nada. Ninguna construcción, nada. No, yo tampoco no veo construcción. Nomás me apareció en el enterrito. En la ventanita me apareció. Presiona el enter. Pues yo le presiono el enter. Correcto. Nada más como que paraste donde yo estoy. No, 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 no. Y te va a aparecer para descargar. Porque a mí... A mí sí me aparece el cuadrito que me tengo que parar encima. Y luego dar enter. Ok. Yo también miro el cuadrito en el piso, ¿no? El blanco. Correcto. Como siempre tengo para que la entrega... Tengo que estacionarlo. Entonces ya nomás llego y orando. Y yo como siempre lo tengo como que no tengo que estacionarlo. Entonces yo nomás me arrimo y... Orale. A mí no me sale, güey. Es que no querían tantos tubos, güey. Regresen, sí. ¿De dónde vinieron? José, dale con todos, dale con todos. Armángalos. ¿A quién he calmao? ¿A quién, loco? A los cuatro van a escuchar ahí. Te estoy atorbando, perdón. ¿Quién te salió? Sí. Sí, me fui a configuración y le di entregar seguro. Y ya me apareció el dar letter. ¿Qué? 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 Hey Madre, aquí estamos esperando que descarguen ¿Pero dónde es eso, güey? ¿Esto? ¿Dónde es eso, élite? Eh, te vas a... Espérame Daniel, chanza, dale más adelante Es que no nos dan de querer todos juntos Te vas a opciones, jugabilidad Y le bajas... Eh, sí, en jugabilidad Ahí te vas a decir dificultades de la estación Gracias Gracias Gracias. Quédenle para acá, hay una doña vendiendo tole. ¿Dónde está Daniel Evo? ¿Dónde está Daniel Evo? ¿Dónde está Daniel Evo? ¿Dónde está Daniel Evo? Llegamos tempranito. Irán las cinco de la mañana, a ver si te alcanzamos tamales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y'all go to the beat. Y'all go to the beat. Yo, my boy's not coming up. It's not coming up. V-U-L-K, right? No, he's A-OK right now. He's not even... Did your sister just call her boyfriend a bitch-ass? Yeah. 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 I just went up there and the front door was wide the fuck up and it was cold as fuck. You can't be doing that shit in the States no more? Did you find the server? Did you find the server? Nope. Nope. V-U-what? What's the server name? It's just my in-game name. What is it? Yeah. You give me a screenshot? Just read it out. V-A-L-K. 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 I can't find it with the name. Can you read out the numbers? Hello? 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 Hey, what's up? Hello? Did you find the server? Yeah, we'll come to you. Okay. You're going to find the Discord already. Alright, so... It's not showing up. Can you... Can you send me the... Can you, like, read out the numbers? I'll just put it in the Discord. The server. No, no, no. I need the numbers. It doesn't show up with the name. What you, uh... I need the numbers. It doesn't show up with the name. What numbers? Go to the menu. And then, like, if you were going to copy somebody's convoy. Uh, menu? Okay. Oh, session search ID. There's, there's a hell of a lot of numbers. Can I copy it? No. I have them on a notepad. It's always the same number. It's always the same number? Yeah, so, I just... I already have mine in a notepad and everything. Because... I give it out a lot. My name is, uh... 7-6-5-6-1-1-9-9-3-8-8-7-6-4-2-4-4-1-0-1. Slash... Slash... Do you have mods on? Yeah, dude. Do you have mods on? Cuz... i can't play because some of these mods are missing we're gonna have to set one up with that mods bro i'll just find out that he's talking to my sister right now you i can't join it because it has um mods and some of those mods are no longer available yeah does it does it tell you which ones or is it like does it no i don't know if it tells you but it's just a shitload of mods bro you just better take four or five oh your list has like seven eight yeah that's a shitload okay so i have heavy cargo i have um wow who's telling you to tell us that you're going to meet his girl was just talking to me he was sitting right beside me what did you meet bro probably what niggas pj damn somebody got butter bro do you have an excellent job bro you should join this damn party bro my friends are saying that i don't know about what i don't know why you guys are afk bro duke was talking about i ain't gonna lie duke might get lost duke said he's gonna try to put a airplane but he's getting bored uh i'll put some servers back up bro i'll see if you can join now uke i cut my foot bro i cut my foot bro not only is it my foot but it's my damn dominant foot Dammit, I didn't copy-paste it. Copy it? You need to copy it again? Yeah. Okay. 76, 56, 11, 99, 38, 87, 64, 24, 4, 101. Thank you. I'm going to put up my notepad already. Control R, control save. Handy, man, beat. Nope. Bro, it's only I have to repeat that like eight times to my rap. Are you for real? Yeah. That's crazy. Fuck. Yeah, the CHS is a crazy movie. I don't know what the fuck that is, though. Oh, CHS? CHS is came here skinny. Ha, 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 ha. Yeah. It's just people use a lot of headphones, man. You can't hear a shit in the lobby. You still got much. You didn't even turn off a little while? No, let me see. I was just trying to add these. Subscribe. You're only using two now. Three. Activating and deactivating many different mods may cause damage to the save file. Yeah, what's up? Yeah, it won't let me, bro. I already subscribed to him and it still won't let me. That's Duke if you want some good blood. The only... Do you want me to change you the mods to keeping it out with? I have a Mac. I play on a Mac. What you say? I play on a Mac. I didn't hear what you said. I play on a Mac quick, so it's a little bit different to put mods in here. You don't use, like, the game mod manager? The game has a built-in mod manager. Yeah, yeah. I thought you said you were going to send me the mods. Like, what do you mean? Like, I'm going to... Okay, so what I'm going to do is I'm going to screenshot the mods and it shows... Oh, it shows me what the mods are and it takes me to the website. I hit subscribe and I come back and I try to load it and they're still showing red and I cannot hit the button that says join or continue. Okay, wait, wait. You might be playing on a different... Different beta of the trust. Hey, Jeff. Do you see them for me? Uh-huh. And then I got to hear it. Okay. Okay. Yeah, I figured I'd just stay here and wait. Let me open my thing real quick. So, in your name, you go to American Trust Emulator. Uh-huh. And if you... I'm not sure how you do it on the MacBook, but if you right-click it... Are you trying to find out what version I'm on? Manage. Yeah, what version I'm on? I'm on the... What's that latest one that just came out? I don't know. I have no... I'm using none. Tell me which one you're using. I'll hop on that one. Oh, yeah. Yeah, yeah. My hand, I'm checking it right out. So... Actually, it doesn't close the game. All right. It's opening up. And it's back up. And I'm in version. 1.49.3 Did you get that? The latest one I had is 1.49.8 It's like... I'm not taking a screenshot out of the latest one I have. Mm-hmm. I got my PC like... a month ago. All right. Did you get the screenshot? Yeah. You have the 1.4... the 1.49. And then they have different, like, updates inside of it. But we're on the version 1.49. no me just give you my server or you got people already with you the only people i have uh i don't know like people in the district but nobody's on right now juicy was supposed to get on but he hasn't gotten one yet oh juicy yeah he's playing too he said it's uh discord said he's playing um you ready for that server i can put it in discord if you want it yeah but it is discord it's gonna cause me you know they want you to welcome to just chatting just chatting against the uh name of the bc we're in that i have uh i just made this yesterday so i can do some there you go i'll send it to you probably now and as you write maymay yeah open the images that i was sending you what the fuck how many different chests do we got going on in here no no i'm saying like we have we where did we send the pictures to okay we sent the pictures to general right all right and then i sent you a text and then we also have the just chatting which is the group that we're in right now right basically the the where i sent you the just chatting that's that's the we're actually live right now the general is just the channel and then we have the chat so three different places wow it looks it feels a lot like slack like my like work the work one man that was some good fucking leftover man oof two meals in one plate that's amazing did you join yet all right where do i uh go up to the podium so you go to the server you go to convoys right and then a search yeah the search section at the top yeah okay i'll just put it there you put it there after it loads up after it finishes loading i have to load one time first i already found the server there nice my server's good too bro because i'm running on a macbook 2023 that just that month ago and it was and it cost me three grand bro you don't see all this you don't need to see guys because you know that you don't care right you lucky i need this damn monitor i throw this shit across the room and jump big head out no no you gotta get the powder you gotta get the powder bro yeah i got you you know you gotta get the powder you know the baby powder you get the baby powder and then when somebody does something stupid like they just did right now you grab it give me that powder man give me that peck big powder you're gonna put it on your hand and slap that that's the, that's the powder cream you know that i can't do that why not you're gonna give it, you're gonna be jealous bro she got her friends here gosh man then bust out some more fucking powder and slap each one of them you know bitch get to know your place yo where you at i'm still in phoenix what do you mean i'm still in phoenix arizona i'm in a session you're not in my session oh wait i'm not nope oh i'm not sure but i didn't even join are you high are you high no i don't smoke um sorry damn sorry i'm sorry for you it's not that i can smoke, it's that i choose not to what's going bad are you looking does it do something bad for you? like smoke? yeah bro bro alright we're in alright i'm gonna leave the discord, bye yo 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 eb yo eba where are my dogs at? what are we now? hey can't you hear me like a lot fucking better now like like on this server? oh well except when you don't push the button long enough like i said if you were just cutting it and now you're like ha 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 yeah okay yeah thank you okay i see that? i know yeah we mm we like Man, I forgot I was still streaming, bro. Bro, I forgot I was still streaming. Holy shit. On my Facebook, my family to be watching and hearing everything I just said about the weed. They didn't take my inheritance, man. Bitch, I ain't even getting no inheritance. In your heart. It's funny because it's true. It's funny because it's true. Hey, El Senor, I just sent me a text. Yo, you on? I was like, yeah, here's my server. And Valk is with us right here already, man. So hurry up. Say, you been listening to Gushman or something like that or no? No. Can I just observe it here? We go. Hey. May it me. In the name, you have mine. I just took it right here. We go. Gracias. 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 Check your settings and if they're okay, reset the game. Thank you. There's places I can't go to, like I can't go to Phoenix. No, it's complicated. Yeah, I'm checking that out right now and I'll confirm to you in a second. And let me give this guy a call too. Thank you. 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 Hey, yeah. Come check this out. Thank you. Thank you. Thank you. When you said, I'm going to go where you're at, I was already here. That when you said, I'm going to go where you're at, I was already here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you,察ie, for what you mean? I'm dancing bro. I'm grooving. Thank you. Oh, dear. Bye. i refuse to give up hey you can't get around behind it and smash it this way you you can't because you're in a safe zone you 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 do you know any city that has a long runway when you land you 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 when you appear somewhere because of a job it's way different can you grab a low boy job you 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 my bro can you grab a little boy job you 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 neverminds i got it i did it fixed it oh gosh you huh come through come through come through come through you Gracias. 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 Go ahead. Go ahead. Just go. 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 Where are we going, Gabrone? Ok, I got you 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 i don't know if you're talking or not but i can't hear your notes thank you Gracias. 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 Gracias.